Una denuncia de hace minutos nada más. Estamos en la casa, en la puerta de la casa del ingreso al garaje del doctor Jorge Gorini. Es uno de los tres jueces que entienden la causa vialidad y que al salir de su casa, una de las custodias, lo que ve es esto que estás observando. Cuando lo desarman, es un elemento cilíndrico con cinta cerca del garaje. Cuando supuestamente está trabajando el escuadrón de la policía de la ciudad, especialista, escuadrón antibombas, que trabaja en el lugar para determinar si este artefacto casero puede llegar a detonar o no. Pero no perdamos de vista, me acaban de ampliar en este momento, están trabajando para abrir el dispositivo ahora. Está en la puerta, esto es, sobre la calle Lavallol, ciudad de Buenos Aires, el juez del tribunal oral número 2 en la causa de vialidad contra Cristina Fernández de Kirchner. Apareció un, lo que sería, un artefacto casero en la puerta de la casa del juez. ¿Quién lo dejó? ¿Por qué? ¿Hay cámaras? Este dispositivo puede llegar a detonarse. Estamos en Lavallol al 2400. Ya en minutos vamos a estar trabajando en vivo con todos los detalles. En este momento están tratando de dilucidar si este artefacto puede hacer daño o no. Ampliamos en minutos. ¡Gracias! ¡Gracias!